Música Buenos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio Hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental para la economía del país La reactivación del sector agropecuario Y para el efecto hemos traído al sede de televisión a Ángel Marx Montenegro Velázquez Compañero de aulas, de maestría Esta vez Ángel está trabajando en el Centro Agrícola de Yaguachi Y además es asesor de la Cámara de Agricultura de la segunda zona Es interesante hablar de esta temática ya que las perspectivas estatales Han trazado un lineamiento importante en cuanto a su visión, a su perspectiva Al Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida Es por esto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería Nos ha enviado un importante video que vamos a darle paso para espectarlo Y luego estaremos conversando sobre la temática que nos trae este momento Que es la reactivación del sector agropecuario Adelante con ese video Como parte de la Gran Minga Nacional Agropecuaria Estrategia emblemática del Gobierno Nacional para mejorar las condiciones del agro Hasta el momento más de 726 mil productores ecuatorianos Se han beneficiado a través de sus ejes de acción De mayo de 2017 a mayo de 2018 Se han entregado más de 136 mil kits tecnológicos de maíz, arroz, papa, algodón y fréjol En todas las regiones del país para beneficiar alrededor de 33 mil pequeños y medianos agricultores Más de 529 mil productores agropecuarios han sido beneficiados con asistencia técnica Alrededor de 57 millones de litros de leche almacenados en los centros de acopio a escala nacional Se inauguraron 8 subproyectos con tecnificación de riego parcelario Beneficiando a 467 productores En Cutagua, Palmar Grande, San Rafael, Pucalpa, Silla San Pedro, La Era, Voluntad de Dios y Palo Marcado Cerca de 10 mil familias productoras se beneficiaron de los 259 circuitos alternativos de comercialización También alrededor de 1.600 asociaciones fueron legalizadas y regularizadas Aproximadamente 34 mil títulos de propiedad fueron legalizados Con lo cual benefician a 134 mil pequeños y medianos productores Se colocaron casi 415 millones de dólares en créditos Para potenciar los procesos de producción de más de 57 mil familias campesinas Además, se aseguraron cerca de 182 mil hectáreas Mediante más de 50 mil pólizas emitidas Muchas gracias por ese interesante video Ángel, tú que eres asesor, leo aquí, coordinador general y asesor jurídico del Centro Agrícola de Yaguachi Y además también estás acompañando a la Cámara de Agricultura Por esta temática de generar un código para la producción agropecuaria Un código especial, específico Que de alguna manera norme la línea futura de trabajo ¿Cómo ves desde la perspectiva de los centros agrícolas y de las cámaras Esta visión que según el video nos genera Ya hay unos logros específicos que muestra el Ministerio de Agricultura Bueno, yo muchas gracias por la oportunidad Muy amable Gracias por permitirme regresar a mi casa, la Católica Aquí obtuve mi título de abogado Ah, qué bien, qué bueno Entonces realmente siempre es un placer estar aquí en la Universidad Católica En relación a este tema, mira, es muy importante entender la estructura nuestra en el sector agropecuario Y eso es lo que estamos tratando ahora de que todo el mundo lo vea Me refiero al nivel de país Somos más de 6 millones de personas que estamos directamente relacionados al sector agropecuario en el país En el censo, el último censo que tenemos, parte del año 2000 Se hablan aproximadamente de 12 millones de hectáreas que son aptas para el sector agropecuario Con más de 842 mil UPAs Entonces, esa información está creciendo en varios cultivos Esa información es dura, es consistente, la tenemos en todo el país Necesitamos actualizarla y saber las necesidades actuales de cada cultivo Es muy claro obviamente que el sector agrícola y pecuario Es fundamental para incrementar el PIB del Ecuador Estamos alrededor de 8.35 Entonces, esas necesidades y ese cambio en este año Son importantes entenderlas y aglutinarlas en un código orgánico integral agropecuario ¿Por qué? Porque obviamente el sector agropecuario ha cambiado Necesitamos exportar Tenemos dólares en este momento La reforma agraria tiene muchísimos años Se partió con una moneda que no es la actual Tenemos una moneda muy dura como es el dólar Si no exportamos, no mantenemos la dolarización Es por eso obviamente que necesitamos una política agraria integrada Una política agraria jerárquica Donde los gobiernos que lleguen tengan obviamente claros ¿Cuál es la perspectiva de la agricultura a largo plazo? Claro y sobre todo que todos los productores en función de sus economías de escala Tengan la posibilidad de poderse integrar De ser atendidos, de poderse articular Y de forma sinérgica para que su bienestar se logre O sea, el hecho de atender a todas las economías de escala Pequeños, medianos y grandes Tanto y en cuanto a sus necesidades Acompañarlos en ese proceso Es importante que también estén asociados esos criterios Sí, y justamente eso es la clave, lo importante en este momento El sector agropecuario tiene que estar unido Tenemos que fortalecer las asociaciones, la parte gremial Cada agricultor tiene que entender que pertenece a una cadena productiva Exactamente En cualquier cultivo que este sea No podemos obviamente producir materia prima Y no esperar que esta materia prima pase por un proceso obviamente Y una cadena Lo importante es en esa cadena que el productor de esa materia prima El agricultor reciba el beneficio que se merece Justamente por eso es importante la articulación Y también una estrategia que en un momento determinado Los centros agrícolas y la cámara En este caso de agricultura Están poniendo en marcha a partir de lo que estás mencionando Ángel Montenegro Pero es el momento del siguiente bloque Vamos a unos interesantes mensajes Y volvemos después de los mismos Adelante con ellos Gracias por su tiempo de espera Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo Estamos conversando sobre la reactivación del sector agropecuario Con Ángel Mart Montenegro Velázquez Él es asesor y abogado además del Centro Agrícola de Yahuachi Y también asesor de la Cámara de Agricultura de la segunda zona Ángel, decíamos que hay necesidad de articular estrategias Para abordar esta situación del progreso y del desarrollo En cuanto a la parte agrícola Ya hemos visto las cifras que nos muestra el Ministerio Y conocemos un poco desde la visión prospectiva de centros y cámaras Pero, ¿qué estamos haciendo y qué en el corto, en el mediano Y qué avizoramos hacia el futuro en cuanto a las cámaras? Sí, bueno, realmente el trabajo de las cámaras es muy interesante Y da mucho gusto, la semana pasada estuvimos en la Asamblea Nacional Ver integradas a las cámaras de la producción Ver integradas asociaciones Y entender que la propuesta tiene que ser global No podemos cambiar a una X persona en un corto tiempo Tenemos que buscar objetivos a corto, media y largo plazo Dentro de ese tema es muy importante Y lo que hemos tratado de aglutinar como centros agrícolas Y como cámara es objetivos en la transformación de la materia prima Puntualmente, el Centro Agrícola de Yahuachi tiene un terreno Donde está planificando tener una planta de procesamiento del arroz Y generar, obviamente, harina de arroz para exportación Eso es un ejemplo Como un derivado nada más Hay muchos otros Allí, por ejemplo, pudiera ser interesante un diálogo Entre la empresa privada, el gremio productor y la academia Nosotros a través de la carrera de agroindustria Podríamos acompañarlos en el proceso de generación de nuevos productos En el desarrollo de nuevos productos Que podrían ser tanto para el mercado nacional Como para el mercado internacional Porque la cadena productiva de arroz tiene muchísimos derivados Nosotros apenas unos 4 o 5 que son los que aprovechamos En el mercado internacional hay mucho más de 100 Sí, justamente eso, John Eso es lo importante De hecho, eso es lo que hemos revisado en este momento De esta necesidad de mercado puntual Nacen los temas técnicos Nace una mejor variedad Un mejor tema de cultivo El financiamiento Todos los factores que conocemos Que en el sector agropecuario son supremamente necesarios Y un tema importante que estamos pensando Y que estamos exigiendo como cámara Es unas tasas de intereses de acuerdo a la producción agropecuaria Porque el costo de producción es demasiado alto Entonces existen formas de hacerlo Y dos formas muy sencillas La una es el productor agropecuario Para que sea considerado como tal Tiene que tener una tierra para producir O tiene que tener un contrato de arrendamiento Esa tierra tiene que ser obviamente avaluada De tal forma que cuando él vaya a la banca Le den un crédito conforme a esa tierra Actualmente la banca privada no recibe terrenos rurales Eso es un tema que hay que tenerlo muy claro Tal vez la banca pública sí Pero se limita a ciertos tipos de trámites Y la segunda que es importante Toda persona que se dedica a la producción agropecuaria Es porque va a producir un producto X Ese producto puede ser sujeto de crédito ¿De qué manera? Con un contrato de venta a futuro Ah, muy interesante Entonces de esa manera el productor El momento que decide ingresar al campo Tiene la capacidad de tener un crédito formal Y no cae en el falmorzo Chulco Chulco Mercado negro y todo eso Entonces existen formas de hacerlo En la ley existe el contrato de venta a futuro Algunas compañías lo utilizan Queremos obviamente que se entienda más Para que el agricultor que ingresa al sistema productivo Tenga un costo de producción controlado Y su margen de ganancia sea el adecuado Ahí es interesante el hecho del perfil vuestro que se combina Tú eres agrónomo, eres abogado Y estás prácticamente asesorando en esos dos ámbitos Al Centro Agrícola y a la Cámara Ahora, es importante también el hecho de que La visión que se tiene y la articulación que se genere también A partir de aquella visión Que tiene el ente regulador En este caso el Ministerio Un poco allí, cómo está esa cooperación de la Cámara Yo creo que el Ministerio tiene una función primordial en este tema Hay una parte que el Ministerio tiene que exigirla Y es no puede continuar trabajando con el 0.8% del presupuesto general del Estado Somos muchísimas personas que estamos en el sector agropecuario Las necesidades son múltiples Pero con un presupuesto tan bajo que no llegan al 1% Es muy difícil que lo que se quiere plantearse Ahí vienen las estrategias Una es buscar el soporte en los centros agrícolas En las asociaciones y en las cámaras de agricultura Porque hay gestores que pueden ayudar al Ministerio A que esos planes se hagan de manera adecuada Entonces yo creo que eso es importante Hay un diálogo importante que hacer Correcto, y el Ministerio tiene una apertura Para poder obviamente buscar vías de comunicación adecuadas Existen programas que estamos obviamente tratando de colaborar Pero la necesidad nuestra Y a nuestra me refiero a todo el sector agropecuario Va más allá de un 0.8% en el presupuesto Por eso es que es importante hacer programas a largo plazo Para que los productos del país puedan ser ya exportados Entonces el Ministerio de Comercio Exterior juega un papel primordial en eso Debemos partir de un mercado De una necesidad que tenemos para poder producir ese No al revés Entonces yo creo que esa articulación se está dando en varios productos Hemos tenido una buena comunicación con diferentes ministros Hemos hablado haciendo planteamientos Muchos asambleístas están apoyando la propuesta del agro Es muy gratificante ver obviamente como se entendió Que si no producimos más dólares y exportamos el sistema financiero De los 17 millones de ecuatorianos puede ser afectado Además la inflación también nos va a alcanzar en algún momento determinado Por eso es que es supremamente importante el hecho de que nos pongamos de acuerdo De que trabajemos en equipo El gremio de los productores El ente regulador En este caso la academia Los pequeños, medianos y grandes agricultores Al unísono O sea los dedos de la mano son diferentes Cada uno tiene una función Pudieramos decir que cada uno de estos actores es un dedo de la mano Es necesario cerrarla, hacer un puño Para que las acciones, las estrategias que se prevén Sean realmente de impacto y de beneficio para todos Inclusive también para los consumidores La perspectiva que tiene la cámara Al generar una propuesta Entiendo que en varias mesas de diálogo Se ha ido trabajando Se ha ido desarrollando Una propuesta que la han presentado Entiendo la semana anterior a la asamblea Y que se está analizando Y empieza a discutirse Decías que hay muchos asambleístas Que están apoyando esta acción Y eso pues es bueno Es bueno y también todavía mucho más bueno Que gente muy joven así como tú Y muchos otros más que luego se van sumando Al trabajo, a la cooperación A la generación de nuevas ideas De nuevas perspectivas En tanto y en cuanto busquemos mejores condiciones Vamos a hablar un poco Ya hacia el final de nuestro programa En el siguiente bloque Sobre esa propuesta Es momento de un breve corte Para unos interesantes mensajes Volvemos después Sigan en esta entrevista ¡Gracias! 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 Gracias por su tiempo de espera Ya en la parte final De nuestro programa de hoy Hemos estado conversando Sobre la reactivación Del sector agropecuario Con Ángel Mar Montenegro Asesor de Centros Agrícolas Y de la Cámara Ángel Habíamos dicho que es importante Que el documento que ha generado la Cámara La propuesta que ha diseñado Y que ya ha llevado a la Asamblea Y que se está analizando en este momento Más o menos un poco para que nuestros amigos y amigas A nivel nacional y ya mundial también Conozcan cómo va ¿Podrías indicarnos? Con mucho gusto La semana pasada tuvimos el gusto de estar en la Asamblea Nacional Se hicieron propuestas muy claras La Federación de Cámaras del Ecuador El presidente de la Cámara de Agricultores de la Segunda Zona El ingeniero Sigüenza Se hicieron propuestas muy concretas Que nacen de las necesidades de todos los agricultores Eso es muy importante Y cuando se las mostraron Habían diferentes asociaciones Que dijeron Me sumo a esa propuesta ¿Cuáles son estas? La primera es importante El manejo de los costos en el campo Por eso el tema de financiamiento es importante Con una tasa de interés que sea No superior al 5% y a largo plazo Ese tipo de situaciones son puntuales y claras Que tenemos que ser La otra es menos trámites en el sector agropecuario Ser más ágiles, más eficientes Por supuesto Y la otra es reformas a las leyes La ley de aguas es muy, muy, muy complicada en este momento Hemos tenido obviamente una acogida Parcial, digámoslo así, por las autoridades Pero esperamos que haya una reforma puntual Se están planteando reformas en la ley de banano Se hicieron obviamente algunas modificaciones En la ley laboral Todas estas leyes que te comento Tienen que estar englobadas En un código orgánico integral agropecuario Que así es como se denomina el documento Correcto ¿Por qué esto? Porque necesitamos todas las necesidades del sector Ponerlas en un planteamiento concreto Para que las necesidades de crédito De tecnificación De investigación Semillas El tema de producción Todo lo que conocemos Está en un marco legal Que permita algo que es importante La seguridad jurídica a las empresas Y a la inversión extranjera Y justamente allí subyace la herramienta Que permite la cooperación y la integración De todos los actores y sectores De la cadena productiva Correcto Ahora bien Esta propuesta Está analizándose en la asamblea Y a partir de allí Se generará como un código Código integral agropecuario Código orgánico Código orgánico Para que tenga la jerarquía Obviamente correspondiente Integral Porque necesitamos que las leyes Que nosotros sembramos Solo un ejemplo muy rápido Si una persona decide sembrar una planta Tiene que saber el tema tributario ¿Cómo va a facturar? ¿Rice? ¿Va a facturar con una factura? Así es ahora, claro Si no, obviamente es un evasor de impuestos Ah, caramba, mírate Sí, por supuesto La misma persona, el nuevo agricultor Debe saber el tema laboral Contrata a la persona a la filia Si no la filia tiene un problema laboral Claro que sí Y por no contar todos los temas Inherentes al sembrío Muy bien Entonces eso tiene que estar en un código De una manera muy sencilla Para que la persona que se dedica a esto Entienda las reglas de juego Y la inversión venga obviamente De manera adecuada A corto, mediano y largo plazo Ya Ahora, justamente con estos criterios Es un documento que se haya consensuado De alguna manera con todos los gremios Y asociaciones de productores Y que al estar ya en la asamblea Empieza pues su debate, su discusión La expectativa que tiene la cámara es En este caso ser Veedor de ese proceso Luego de que lo ha propuesto Y hacerle el seguimiento Y el acompañamiento sería Sí, la idea es seguir reconstruyendo el documento Porque es un tema perceptible de mejorar Incluso si juega un papel muy importante en la academia Supremamente importante en la academia Muy bien Quien tiene obviamente que dotar de mucha información La católica obviamente es un referente En el tema agropecuario Muy bien, gracias Entonces tenemos que compartirlo Para con la academia revisar Los temas estructurales El problema de nuestra agricultura Es un tema estructural Ya Necesitamos analizar la agricultura de otra manera Y entender dos cosas muy diferentes Muy bien Primero, todos somos campesinos Cuando estamos en el campo Esa es la definición primera Pero hay dos cosas totalmente diferentes En el campo mismo Como todos somos campesinos Pero hay gente que está en la producción agropecuaria Claro Que requiere un trato como productor Es un negocio agropecuario Claro Y la segunda es personas que subsisten en el campo Con otras actividades Correcto O asociada a Exacto La actividad agropecuaria Y requieren un manejo diferente Cuando nos colocan a todos en un grupo Dicen el campo no es sujeto de crédito Tiene demasiado riesgo Ya, claro Pero ojo con esto Hay fincas y productores Que tienen un nivel de producción A nivel mundial Somos líderes en muchos cultivos Con fincas espectaculares La idea es masificar eso Al pequeño y mediano Replicar ese modelo Aun cuando sea aterrizado a su economía de escala Pero que tenga igual criterio y tratado Siempre como una inversión Como una empresa realmente Es una empresa que es para ganar Para que tu familia viva mejor Y para que el país tenga Las rentas que está tanto Requiriendo en este momento Correcto Ahora bien El hecho de que Esta propuesta Nace desde el sector privado Y de alguna manera Empieza la discusión La participación del ministerio Como entre regulador allí También pues Articularse a Esta posibilidad Porque al momento En que entra siendo ley Ya se genera Un aspecto nuevo Que pudiera un poco Retroalimentar los planes Ya previstos Correcto Nosotros tenemos trazada Una ruta del arroz Tenemos la ruta obviamente Del banano Diferentes rutas Hojas de rutas Las tenemos establecidas Y hemos tratado de aportar Esta hoja de ruta Con reuniones Con personas del ministerio Y hemos agregado mucho valor A estas propuestas Para hacerlas mucho más pragmáticas Perfecto Entonces la propuesta Es básicamente un documento Pragmático Muy bien Pragmático Que permita al productor Ejercer y hacer su actividad De manera más fácil Eso es lo que estamos haciendo No estamos inventando cosas Que no existen Sino articulando Un código orgánico Que sea funcional Que el agricultor Tenga claro Cuáles son sus obligaciones Y responsabilidades Y obviamente Sus derechos Dentro del marco de producción Porque no es Un tema solo de país Nosotros producimos alimentos Para el mundo Claro Ese es justamente el punto Ángel Es muy interesante Todo lo que estamos conversando Se nos ha terminado el tiempo Te vamos a dar un minuto De despedida Para mirar a tu cámara Un mensaje final Muchas gracias Por la oportunidad El sector agropecuario Es demasiado importante Para el país Somos generadores De materia prima Y productores primarios De trabajo Uno de cada cuatro empleos En el país Se genera en el sector agropecuario Tenemos que fortalecer Al sector Porque en la medida Que el sector Quede fortalecido El país queda fortalecido Gracias por su tiempo Muy bien Bueno pues esto ha sido Nuestra entrega de hoy Gracias Ángel Por tu tiempo Soy John Eloy Franco Rodríguez Y esto ha sido Mesa de análisis Agricultura y desarrollo Que estén muy bien Mesa de análisis Mesa de análisis Mesa de análisis